La vez en la que Hasbro mató a Weiyang Weiyang era una empresa teer party de China la cual se dedicaba a hacer figuras transformers no oficiales de un gran nivel de calidad pero sobre todo de una mayor escala ofreciendo un gran producto para coleccionistas adultos Hasbro durante muchos años estuvo con el miedo de que Weiyang siguiera quitándole ventas del gremio coleccionista por lo que informaron a la policía de China que había una cierta empresa que estaba haciendo figuras exactamente idénticas a las de ellos y que eso claramente infringía las leyes de autor por lo que la policía de China comenzó una investigación y al final lograron capturar a varias personas dentro de las cuales habían varios ingenieros de la empresa incautaron varios productos de las figuras transformers no oficiales hechas por Weiyang y desde ese día Weiyang cerró sus puertas Actualmente hay muy pocas figuras de Weiyang y las pocas que están en línea se están metiendo a un sobreprecio enorme debido a que obviamente ya la empresa ya no existe pero las malas lenguas dicen que algunas otras empresas teer party que también se dedican a hacer esto mismo están tratando de hacerse con los planos de algunas de las figuras de Weiyang para así tener la oportunidad de relanzarlas y que éstas no se pierdan en el tiempo por lo que si bien Weiyang pasó a mejor vida su espíritu sigue andando entre nosotros Change the world My final message Goodbye k 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 Gracias.